Indigentes presenta The Drums en Lima. No te pierdas el espectacular regreso de The Drums, presentando su nuevo disco Johnny y sus más grandes éxitos. Este 31 de agosto en sede Legado Virena. Entradas a la venta en Join Us. Aprovecha los descuentos con tarjetas de crédito y débito Interbank. Licenciado por Abdaic, The Drums en Lima. Es un evento powered by Beltrack Music.